¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Hace solo unas semanas, Billie Eilish enloqueció al mundo cuando dejó atrás su característico cabello negro y verde para convertirse en una despampanante rubia. Lamentablemente, aunque su cambio de look provocó una respuesta muy positiva entre el público, diversos sucesos que la joven ha venido protagonizando desde entonces no han obtenido el mismo resultado. Además de la controversia que desató su pasada aparición en la revista Vogue, en la que la chica se deshizo de su característica ropa holgada y se enfundó en una serie de conjuntos de lencería, estilo pin-up clásico y antiguo, de la desaprobación que recibió por parte de muchos por dejar al descubierto las curvas de su anatomía en su más reciente videoclip Lost Cause y de la lluvia de críticas que le han caído luego de que supuestas publicaciones homofóbicas y racistas de su presunto novio Matthew Tyler Bors se volvieran virales en línea, ahora Eilish se ha colocado nada más y nada menos que en la línea de la cancelación. La semana pasada, la intérprete se dirigió a Instagram para compartir una serie de capturas de pantalla del detrás de cámaras, precisamente de su último video musical. El detalle es que junto a su galería, por alguna razón la chica tuvo a bien colocar la leyenda I love girls, amo a las chicas en español. Inevitablemente, al leer estas palabras, una gran cantidad de fanáticos interpretaron el asunto como que Billie se estaba declarando miembro de la comunidad LGBTQ+, sin embargo, ya que luego de hacerlo, la estrella no dio más detalles la ambigüedad de su mensaje. Aunado a su silencio, provocó que en redes, al poco, se comenzara a hacer tendencia el hashtag con el que muchos comenzaron a acusarla de haber hecho queerbaiting. Para los que no estén muy familiarizados, resulta que queerbaiting es una palabra que se usa para definir a las personas que aparentan ser miembros de la comunidad LGBTQ+, pero que no lo son, solo se hacen pasar o vincularse como un movimiento de mercadotecnia para llegar a dicha audiencia. Entre los muchos comentarios que ponían en duda las intenciones del mensaje de la intérprete, se podían leer cosas como, Bestie, no sé si intentaste hacer queerbaiting o no, pero realmente espero que no lo sea, porque de ser así es muy grosero de tu parte. Y, el queerbaiting es suficientemente malo, pero durante el mes del orgullo es aún más bajo. Ahora bien, hace unos días, los fanáticos vieron que Billie le dio me gusta a una publicación de Instagram que decía, Este fandom es tan vergonzoso a veces como por qué irías a los comentarios de alguien y dirías algo que literalmente ni siquiera sabes que es verdad. Todo esto es inventado. ¿A veces todos son tan tontos? Algunos de ustedes necesitan aprender a ocuparse de sus asuntos. No está claro si la joven le dio me gusta a esta publicación en referencia a las acusaciones de queerbaiting o a las supuestas publicaciones antiguas de su supuesto novio en las redes sociales, pero luego publicó una selfie en Instagram con una leyenda que decía, Estoy cansada. Aún así, tras las recientes publicaciones y acciones de Billie, algunos fanáticos han expresado sentirse muy decepcionados de su actitud ya que, según ellos, ha ignorado sus preocupaciones y críticas. Por ejemplo, una persona tuiteó Billie Eilish ignorando las acusaciones de queerbaiting y los señalamientos de que su chico es un homofóbico y racista y luego que le dé me gusta a una publicación que dice lo vergonzoso que es su fandom. Todo esto es realmente decepcionante. Aunque, por otra parte, no han faltado las personas que han salido a defender a Billie, como alguien que tuiteó decir que Billie Eilish, al publicar amo a las chicas lo hizo como una especie de sebo queer, muestra cuánto se sexualiza el amor entre las mujeres en la sociedad al asumir que de inmediato. Las palabras amo a las mujeres se relaciona con su orientación como si no hubiera infinitos tipos de amor en el mundo. Al momento, Billie Eilish no ha dicho nada más y tal y como están las cosas, la verdad parece poco probable que lo haga. Cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Billie Eilish de verdad tenía otra intención con su mensaje Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.